¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Dani97, en esta ocasión vengo a hablarles de Lester Martínez y de sus posibles peleas a futuro, así que si sigues al boxeador chapín, quédate a ver la siguiente información. Tras la última pelea de Lester, el pasado 10 de abril donde obtuvo una gran victoria al derrotar por knockout técnico al estadounidense Isaías Ten, Lester logró escalar posiciones en el ranking de la página oficial BoxRec, esta página da seguimiento a todos los boxeadores a nivel mundial, en este caso nuestro boxeador petenero, quien pelea en las 168 libras de los pesos super medianos, hace aproximadamente un año Lester estaba rankeado en el puesto 76 a nivel mundial entre 1306 boxeadores en esta categoría de las 168 libras, para enero de este año 2023 y tras haber peleado unas peleas más en 2022, Lester estaba posicionado en el lugar 60, pero tras la victoria en el mes de abril, donde les mencioné que derrotó a Isaías Ten este año, Martínez ha escalado en el ranking, logrando estar en el puesto 37. Tras estos datos, ahora veremos quiénes podrán ser los posibles contrincantes en un futuro para Lester, que en promedia entre 3 y 4 peleas al año, acá les muestro los 40 mejores boxeadores del peso super mediano. Empezaremos por el número 1 actualmente, que es Saúl El Canelo Álvarez, y quienes todos desean una pelea con él por el gran desembolso económico que podrían llevarse, y además también derrotar al número 1 en esta categoría de los pesos super medianos. Haciendo un pequeño paréntesis, para los que aún no están tan empapados en esto del boxeo, la Organización Internacional de Boxeo Profesional está fragmentada en varias organizaciones internacionales. Cuatro de ellas tienden a ser más reconocidas, como lo son el Consejo Mundial de Boxeo , Asociación Mundial de Boxeo , Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo . Pues Saúl ya ha logrado ser campeón en estas cuatro organizaciones, siendo campeón indiscutido en los pesos super medianos. El próximo rival del Canelo será el británico John Ryder, quien está posicionado en el puesto número 3 en el ranking de Boxrec. La pelea se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo en Guadalajara, México, por lo que el británico la tiene muy complicada. Siguiendo con el ranking este pasado 22 de abril, en la cartelera de Carbota Davis y Ryan García, en la pelea coestilar se enfrentaron el cubano David Morrell Jr. vs. Yamaguchi Falcao, donde el cubano noqueó desde el primer round al brasileño Falcao. Morrell Jr. con apenas ocho victorias, bueno siete de ellas ya por knockout, en su carrera como profesional ya se encuentra posicionado en el top ten de esta categoría, ubicándose en el séptimo puesto. El cubano iba a enfrentarse en esta cartelera ante el ganés Senna Akbeko, quien está posicionado en el puesto 30, pero por temas administrativos no se llevó a cabo dicha pelea y tuvo que enfrentarse al brasileño. ¿Y por qué mencionó al ganés? Pues a principios de este año, este era el boxeador con el que se iba a enfrentar Lester Martínez. Bueno, o tuvieron pláticas o acercamientos con los promotores para que se realizara esta pelea, pero como ya saben no se ha dado hasta el momento. En esa cartelera también se dio la pelea entre entre el Uzbeko, Vectemir, Melikusiev, ranqueado número 16 a nivel mundial, versus el estadounidense Gabriel Rosado, quien hasta el momento de esa pelea estaba posicionado en el puesto 31, donde el Uzbeko se llevó la victoria por decisión unánime. Años atrás Gabriel había noqueado a Melikusiev, no descartaría una pelea a futuro con cualquiera de los dos contra Lester Martínez. También vemos en el top ten a Pavel Siljagin, quien el año pasado tomé esta captura de pantalla para hacer un vídeo, pues existía en este tiempo la posibilidad de un enfrentamiento con Lester. En esa ocasión estaba ranqueado en el décimo tercer puesto, ahora se encuentra en el noveno. La dificultad de este boxeador es que todas sus peleas las ha realizado en su país. Rusia. Bueno, para no hacer muy largo el vídeo, podemos observar en el ranking hasta esta fecha, pues se están actualizando los rankings muy seguido. Estos son los boxeadores que se encuentran arriba de Lester, donde se encuentran 7 estadounidenses, 5 rusos, 4 cubanos, 4 británicos, 3 sudamericanos, 2 ilfanteses, 2 susbecos, 2 franceses, 2 italianos, 1 de malawi, 1 canadiense, 1 australiano, 1 de kazajistán, donde es Gennady Golovkin, 1 croata, 1 alemán y 1 mexicano, que es Saúl El Canelo Álvarez. Haciendo una encuesta en este canal con qué boxeador de esos países te gustaría que Lester se suba al cuadrilátero. Ojo, también Lester puede pelear con algún boxeador por debajo de su ranking. Como pueden ver en el puesto número 40, está el ucraniano Petro Ivanov, quien tiene un récord de 16 victorias y 2 empates. Pero de algo estoy seguro, es que si el petonero Lester Martínez sigue en esta línea ascendente de victorias, lo veremos antes de que termine el 2023, en una cartelera importante y en un escenario importante. Pues, según mi opinión para Lester, con unas tres peleas más de buen boxeo, estará cerca de pelear por un título mundial de las cuatro organizaciones antes mencionadas, o si no es que pueda ser lo más pronto posible. Bueno amigos, ¿qué te ha parecido el vídeo? Deja tus comentarios acerca de nuestro boxeador petenero guatemalteco, Lester Martínez, aquí desde el canal. Le daremos el seguimiento como fan de West Colorado. Esperemos tenerlo aquí algún día en una entrevista, pero por lo tanto los invito a suscribirse al canal para estar pendiente de todo lo relacionado con él y los atletas guatemaltecos. Te saludó tu amigo Tani97. Bendiciones.